Una tenue sombra de la verdad, como todos los divinos del templo. Cain, mujer guerrera bendita, viuda de Sor, sagrada para todo auténtico cazador nórdico. Es la madre de hombres y bestias, y su velo es la tormenta. Ok. De acuerdo. Oh, algún día voy a matar a un dragón yo solo. No está tan mal. Aunque echo de menos vivir con mis padres en Helgen. Frocky no sabe cocinar y aquí no hay nadie con quien hablar. Este es el niño del principio del juego. Sí, pero no le digas nada a Frocky. No creo que lo entienda. Frocky no quiere que Jock hace solo, pero él siempre está presumiendo de que mató su primer ciervo cuando tenía 11 años. Al principio del juego, cuando te están llevando para cortarte la cabeza y pasa todo lo de Helgen, hay un padre, una madre y un niño. El padre y la madre le dicen al niño, entra a casa, entra a casa. Este es el niño. Adiós. Y los padres murieron en Helgen. ¿Cómo sobrevivió el niño? Porque uno de los imperiales, uno de los soldados imperiales, le salvó. Creo que era así. No. No. ¡Gracias! 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 ¿A qué vienen esas primeras? Estoy deseando contar cuánto he querido. Voy a correr para que pueda apuñalarte por la espalda. ¡Te hemos perdido! ¡Retiraos! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? Peores rivales he tenido. En la luz. Oh. Ok. Vamos a ver qué hay en esta casa. No. 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 Ten cuidado con ese fuego. Procura no quemar nada. Si has venido para hacer negocios puedes pasar. Si no, piérdete. Hola. Si buscas una dosis has venido al lugar indicado. Tan solo has de bajar por esa trampilla. Si quieres comprar adelante, si no, márchate de aquí. Voy un momento al baño. Voy un momento al baño. No. 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 Vale. Puede ser una trempa, ¿verdad? Puede ser una trempa, ¿verdad? Puede ser una trempa, o tendremos que conocernos mejor. Pasa, pero compórtate. Ah, te doy la bienvenida. No creo haberte visto antes por aquí. Cómprame a mí el material y luego métete en uno de los tenderetes. Parece que necesitas relajarte. Entra en un tenderete y disfruta. ¿O acaso necesitas otra dosis? Espera, ¿vas en serio? Esto es la guarida de aguas rojas. Aquí se suministra el mejor escuma de Balmora. Dado que es tu primera vez... Está bien. Elige un tenderete y disfruta. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¡No! 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 Yo a ti te conozco. Te vi en Helgen. Logré salir de allí con vida por los pelos. Me lastimé la espalda y necesito algo para aliviar el dolor. No estoy de humor para charlar. 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 Ven, siéntate. ¡Ojo! Ya que estoy... ¿Para qué haces eso? Eh, tomarme... No estoy de humor. ¡Hostia! Ahí está el último. Esos pobres idiotas no pueden resistirse después de probar tu escuma tratado. El agua del manantial intensifica el efecto del escuma hasta tal punto que tendremos todos los escarpos que necesitemos. Menos mal que el jefe oyó aquel viejo granjero hablando en la taberna sobre cómo había encontrado este lugar. Me encanta la taberna del escasón. No creo algo. No creo. No, 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 no puedo. No. A ver, me he desarmado. 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 Te cogeré. Bueno. A ver, me he desarmado. A ver, me he desarmado. ¿No? Se conoce que la sobredosis fue un vampiro. A veces ocurre, ¿no? O sea, que voy a decir. Todo el mundo cometemos errores. Este error ha costado la vida de un montón de gente. Vamos a entrar aquí. Soledad a los perros, muchachos. No. 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 No, ya no abro. No, ya no abro. ¿Qué ha sido eso? Por aquí. Ha puesto 10 de oro, 3 a 1 por la blanca. Eso me suena a... Era más ganoso especialmente inteligente porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.